El miércoles 4 de enero, este vehículo Vitara quedó sin tres de sus cuatro llantas a plena luz del día. Su propietario suele dejarlo junto al carretero en una cuneta a 7 kilómetros aproximadamente del centro cantonal en el sector conocido como Lada, por la vía Girón-Santa Teresita. Él siempre acude a su trabajo a la finca a las 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, y deja el vehículo ahí a los filos de la vía, entonces él ya sube a su trabajo continuo y él de pronto baja tipo 3 de la tarde más o menos. Asumimos que el robo fue aproximadamente a las 12 de la medida. Esta deducción la sacan en base a testimonios de transeúntes que dicen haber visto el carro a su paso. A las 11 que yo subí del pueblo, pues el carrito estaba ahí con las llantas y perfectamente así. Entonces no sé qué hora le hacen, pero a plena luz del día. Yo salí pues de acá arriba de mi casa, me fui a Girón a venir comprando algo y como a las 5 y cuarto yo le vi que ya no tenía las llantas. Y digo, ¿qué pasaría al vecino? ¿Será que se le bajó todas las dos llantas que yo le avancé a ver de acá? Pues de pasadita, eso es lo que le avancé a ver y bueno, me fui al pueblo. Este y muchos otros acontecimientos mantienen intranquila a un amplio sector de la población. Creo que ahora aquí en el pueblo ya estamos rodeados de la delincuencia voraz. Estamos muy preocupados por esto porque han sido más de cuatro años que el vehículo ha estado siempre en ese mismo lugar. Oigan, está algo desconocido porque aquí no ha pasado nada. Las tres llantas de aros que se llevaron eran nuevos. El carro quedó embancado sobre piedras y troncos. Son tan avesados que prácticamente también habían roto una cerca para sacar unos palos y utilizaron todo eso para hacer el robo. Los aros y llantas que hace pocas semanas fueron retiradas del carro volvieron a ser colocadas. Que obviamente para nosotros en nuestras circunstancias nuestro vehículo no es de lujo, pero nos sirve y nos sirve para trabajar. Para nosotros es una herramienta de trabajo e inclusive es tan pero tan útil para mí porque son tres veces a la semana que yo voy a Cuenca a la diálisis y yo necesito transportarme porque yo salgo tipo nueve de la noche de la diálisis. El daño es fuerte. Comprar directamente los aritos que teníamos, las llantas que estaban, o sea, entonces sí fue bastante perjudicial para nosotros. La indignación es grande en este cantón hermoso. Tenemos temor a que más al ratito o alguien nos robe otra vez un secuestro de pronto. Porque Girón es bonito, definitivamente es bonito, pero entre comillas sí quisiéramos por favor de que sea ese cantón hermoso que todo el mundo lo vende. Todo el mundo le agrada a Girón, pero en el mero corazón de Girón existe muchísima garroña que nadie hace nada por este cantón.